Le va a encantar y lo voy a hacer sin ofender a ninguna persona que le gusta la piedra Simplemente se llama la cumbia de la piedra y no tiene nada que ver con la droga Absolutamente, no tiene ese huevo, se puso loco Dame dos Raúl, no Esta es una linda y hermosa melodía de las colombianas señor La cumbia, la cumbia va a empezar Dale bonito con la cumbia de la piedra, dice bonito Raúl López, que suene bonito Espera a estas cumbias, hijo de Kiko, levántate por favor, levántate Luego luego se aventó el suelo, que barba ver hijo de Kiko Cumbia, lindas cumbias La cumbia ¡Que se mueva la gente! ¡Máscara de vida! ¡Torquete escaposejo! Como mi machete no quiere cortar, ni lo necesito para trabajar ¡Armato Vargas! Como mi machete no quiere cortar, ni lo necesito para trabajar Sácame la piedra, que la tengo que apilar Porque se ha mollado lo que me hace maltratar ¡Echame! ¡Sácame la piedra, que lo tengo que apilar Ahí está José, resalado, bailando Lo que me hace maltratar ¡Ripo Mami, así! La bata del oso de la leche, el grito de la leche ¡Bando! ¡Pura leche! ¡Acoyete! Una pastilla también regalada Tengo una orquética dura que arreglar Pero mi machete no quiere cortar Tengo una orquética dura que arreglar Pero mi machete no quiere cortar Y sácame la nena que la tengo que cenar Porque se ha mollado lo que me hace matar Voy a la guerra y si me ha rotado Y me la piedra que no se consigue dar Porque se me ha ido a la guerra Como mi machete no quiere cortar Y lo necesito para trabajar Como mi machete no quiere cortar Y lo necesito para trabajar Luisito Blaster Lato de la Asunción Ay, sácame la piedra que lo tengo que afilar Porque se ha mollado lo que me hace matar Luisito Mami Diabla Josué Regalado Para los pibes y drogas Que se mueven, que se mueven a reportar Cuоном no seienie, que se mueven a reportar Mi machete no quiere cortar Vную caridad Vamos a ver Vas, me la piedra que lo tengo que afilar Y lo necesito para trabajar Como mi machete no quiere cortar Y lo necesito para trabajar Ay, sácame la piedra que la tengo que apilar, porque se ha mollado lo que me hace maltratar Ay, sácame la piedra que lo tengo que apilar, porque se ha mollado lo que me hace maltratar Tengo una orquética dura que apilar, porque se ha mollado lo que me hace maltratar Tengo una orquética dura que arreglar, pero mi machete no quiere apilar, porque se ha mollado lo que me hace maltratar Sácame la piedra que la tengo que apilar, porque se ha mollado lo que me hace maltratar Sigue, no me lo niegues Sigue 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 Sigue